Armándome de paciencia y bueno, ya va a pasar. Bueno, cola estamos viendo en todos los bancos, cola vemos en la anónima, pero el sector de la pesca, ¿cómo está también? Principalmente el filetero, el personal por hora, ¿cómo vienen estos días? ¿Vos están en cooperativa? ¿Cómo viene trabajando? Estoy en cooperativa, sí, estoy en cooperativa, pero bueno, también estamos parados por el que la cooperativa transporta, y es difícil entrar y salir, así que bueno, estamos armándonos de paciencia, nada más veníamos trabajando bien, pero bueno, nada, está el centro de lo que está pasando. Decían que venía trabajando bien, vamos a ver, lo que ha sido enero y febrero, se trabajó bien, ¿con qué se estaba trabajando? ¿con pescado? ¿o todo también había langostino o el variado, como le dicen ustedes? No, un poco, muy poco langostino, pero bastante merluce, sí, dejaba unas buenas quincenas y sí, y veníamos bien hasta que bueno, nos pasa todo, así que... Bueno, ahora se ha parado todo esto en estos días, ¿hace cuánto que están ya parados? Llevamos una semana, precisamente, de esta cuarentena que tenemos que hacer todo, ¿y usted hace cuánto que ya vienen parados? Nosotros en la quincena tuvimos tres días lindos de trabajo, y bueno, y ahí la última carga, y ahora no sabemos hasta cuándo, pero bueno, paciencia. Paciencia, bueno, ¿cómo se arma de paciencia una hora? Dante, por ahí, falta por ahí de trabajo, en el hogar tuyo hay menores, hay aporte también de parte de tu marido, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo van en ese hogar? Porque se empieza a notar la necesidad. Sí, se empieza a notar porque, bueno, nosotros tenemos uno de los pibes en La Plata y no lo podemos traer, él está estudiando allá y está varado, no lo podemos traer y, no, si bien no pagamos alquiler, porque ahora tenemos nuestra propia casa, el alquiler hay que pagarlo allá, porque él no puede trabajar y estudiar, así que, bueno, también hay que tener un poquito de fe y de cuidarse un poco, nada más. ¿Cuidarse fe y armarse de paciencia? Yo creo que de parte de la cooperativa está tramitando un subsidio que si bien no es lo que nosotros sabíamos, habitualmente sabíamos ganar, está tramitando un subsidio como para paliar un poco la situación, así que, bueno, habrá que ajustar de todos lados y a nosotros lo que más nos preocupa es que tenemos hasta el 13 de abril, no podemos traer al pibe de allá, pero bueno, tampoco lo podemos traer, tiene que armarse el paciencia también. ¿Y él está allá en La Plata estudiando hace cuánto, o sea, qué tiempo que está allá? Tres años. ¿Tres años? Bueno, y ahora también, el tema universitario está parado, ¿sí? Sí, el tema universitario está parado, pero virtual no. Así que tiene la posibilidad de venirse y hacer contacto virtual ahí. Tiene la posibilidad de venirse, pero no tiene medios. No tiene medios. Claro, no puede ingresar ni salir de La Plata. Bueno, Virta, así que, como en esta jornada, armándote de paciencia y tratar de sobrevivir, sobrepornos a todo esto, ¿no?, como venimos transcurriendo, ¿no? Sí, hay que ponerle el pecho a las balas, bueno, y tener fe, nada más que cuidarse, cuidarse por sobre todas las cosas, cuidarse y hacer lo que nos piden, estar lo menos posible en la... lo más posible en la casa, no transitar. Tenemos que ser porfiados directamente. Sí, pero el problema es que por ahí hay algunos que son bastante porfiados y nosotros notamos, ¿no? Claro, claro, exactamente. Porque están los que estamos encerrados haciendo la cuarentena, o yo saco porque tengo laburado, si no, tenía que estar cerrado, pero está el otro que aprovecha la situación. Mi esposo también, mi esposo sale porque tiene que trabajar, pero si no se queda en casa, así que... Este... pero bueno, es así. Vamos a decirle a los porfiados que... Que se queden adentro. Que se queden adentro, aunque sea que no es tanto, serán 15 días más a lo sumo, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!